¡Hola! ¡Muy buenas todas señoras! ¿Qué tal estáis? Aquí Dermarinoff comentando un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí en un tercer capítulo de Skywarras! ¡Siii! Tenemos aquí a un señor youtuber, suscriptor de todo un poquito, al señor Víctor, ya lo conocisteis por el concurso de construcción si no me equivoco ¿Qué coño voy a equivocar? Y bueno, estamos aquí, en teoría, bueno, la gente que me diga ahora, ¿Por qué no has traído el resto de Canarias? ¡Ah, le odias, hater! Tranquilitos, tranquilitos, no, ahora os comento básicamente la razón por la que tengo que grabar esto rapidito Bueno, si en verdad ya lo sabéis, ¿Qué coño? Con todos los exámenes no tengo nada de tiempo para nada y el señor resto de Canarias está trabajando durante muchas horas Y cuando está él en casa yo no puedo grabar por ahora, así que ya intentaremos coincidir más adelante Así que bueno, lo he dicho por Twitter, ¿Vale? Así que no os podéis quejar ahora, estamos en el servidor de CubeCraft, que la última vez no lo dije, la verdad es que me pasó y la gente me dice ¿Qué servidor es? Y bueno, pues nada, tenéis ahí el servidor de CubeCraft, es premium por desgracia, pero bueno, no pasa nada Lo puse por Twitter y bueno, pues por aquí tenemos un par de señores, el señorito del Waterdrop Temple también se ha unido por aquí ¡Maldito seas! Y bueno, tenemos aquí a Vector y a muchos más suscriptores porque estoy viendo que están merodeando, así que va ¡Hostia, este está en bolas! ¡Este está en bolas! ¡Este está en bolas! ¡Vale, vale, vale! A ver, vamos a buscar, vamos a buscar Es que me da rabia porque no puedo escribir y no sé a qué server tengo que decirles Eso sí que se lo tienen que arreglar, cuánta gente, tío Voy a darle a player esto fuera, que si no Vale, a ver, ves a, hostia, al primero, al primero, ves al de Sabana Sí, sí, sí Pues para adentro, claro, ¿cómo le digo ahora a qué server me meto yo? Vale, ya estoy Vale, esto empieza en 10 segunditos, a ver, me habéis dicho que coja la de Swordman nivel 2, no, o nivel 3 ¿La tienes comprada? Hostia, ¿hay que comprarla? ¡Mierda, hay que comprarla! Sí, tienes que ir para conseguir puntos y los puntos que te pida, pues... Bueno, pues me cojo la de Builder ahora, vale, vale, pues luego la compro Se puede comprar luego, ¿no?, después de esta partida No, tienes que tener puntos para comprarla Vale, tengo 69 puntos, buen número ¿Dónde estás? A ver No sé, no te he visto No pasa nada, no pasa nada Vamos a pillar las cositas rápido, coño, diamantes, eh Vente, 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 vente Vale, solo un diamante No, 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 no Vale, voy a intentar hacer... ¡Hostia, que me caigo! Madre mía, casi me caigo A ver, hostia, tengo 3 cubos de lava, eh Sí Yo tengo que... equipo A ver, voy a esconderme un rato, vale, uno se ha caído Voy a esconderme un segundo para... Me habéis dicho que me ordenen el inventario Bueno, creo que me lo hiciste tú, ¿no? No No, vale, pues da igual Me dijeron que me ordenara el inventario porque soy muy desastre Cosa que tienen razón, la verdad Pero... vale, a ver No te veo, a ver, si te veo No, es que estoy escondiendo aquí Cuidado que no tengo a nadie A ver, ¿qué pega más? Vale, pega más el pico de diamante Pues voy a pegar con el pico de diamante A ver, a ver, a ver Como no sé por dónde andas, voy a tirar a por... Uff, es que estoy en una zona un poco jodida, eh Ah, uno se acaba de caer ¡Hostia! ¡Te ha matado! ¡Te ha matado! ¡Te ha matado! ¡Te ha matado el señor! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale, esto en verdad a qué coño lo quiero Esto es fuera A ver si me está mirando, no lo quiero A ver, te explico ¿Ves? Ahora sí que te he visto escribir Ya, porque... dentro de la arena sí, pero... Amigo... Vale, me da miedo porque no sé cómo... Ahí hay un team Moverme A ver... Es que este me está mirando mucho De armario no hay que mirarte, eh Hay un sub, otro más ¿Qué pasa? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Mira qué cabrón! ¡Mira qué cabrón! ¡Mira cómo me está esperando! Vale, no, no No, no, no creo que sea sub ¡Eh! Me está esperando con la espada el cabrón Te pide team Team, pues... Ah, mira, te voy, ya te voy A ver, a ver, a ver Ala, y me voy por la otra parte A ver, me han dicho de que cada dos de estos de piedra Esté mirando para ver si el tío me está haciendo algo Sí No, no, es sub, el del lado ¡Ah, coño! Si es este, vale, vale, entonces voy con tranquilidad Ahora es cuando me tira el cabrón No, pero tienes que ir con cuidado con el otro Si no, el otro lo estoy... lo estoy vigilando Dudes, mira, te está yendo a tu isla ¡Eh! ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, cuidado Sí, 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 yo estoy atento aquí Vamos a darle hostias a este A ver, no tengo flechas ¿Este tiene algo aquí? No ¡Oh, diamante! ¡Hostia, se me ha caído el diamante! Esa es, vamos a poner con dos cojones ¡Vamos! Le voy a tirar con bolas de nieve que tengo Please ¿Pero por qué please? ¿Por qué please? ¡Que te meto! ¡No! ¡No! ¿No puedo romper esto? Ah, sí, sí que puedo, vale Es que me estaba molestando un... Está haciendo ahí su... Está haciendo ahí su base, eh, el cabrón ¿Por qué haces esto? Llego, 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 llego ¡Oh, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! A ver, con tranquilidad Esta vez me voy a tirar a saco Le meto lava, tío, ¿qué coño? Le quemo esto No he hecho una mierda, en verdad ¡Ja, ja, ja! No he hecho nada Da igual, da igual, da igual Mira el cabrón ahí como pone esto Pues voy a subir, eh, con dos cojones Que si no esto... Te va a saltar Y... ¡Toma! ¡Ay! ¡Perra! ¡David, cabrón! ¡Uh, lo ha matado! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Ja! ¡Bien! ¿Quedamos dos? Ah, no, quedan cinco Tres, sin contar los otros dos Bueno, sí, vale A ver, a ver, a ver ¡Vente, vente! ¡Oh, mira qué cabrón en escalerita aquí se ha hecho el tío! Sí Tiene armadura loca ¡Hostia! Dime, ven, ven No tengo, en verdad no tengo ¡Ay! ¡Oh, qué cabrón tiene! ¡Diamante este! ¡Madre mía! ¡Gracias! Eh, haciendo equipito ahí con el señor ¡Uh, sí, el touch! No sé para qué lo quiero, pero bueno A ver, es que esto es muy complicado, en verdad, eh O sea, es que tienes que estar ¿Cómo coño pasas a las islas? A las islas A las islas A las islas sin que te den O sea, esto es La gente se hace muros Pero es que yo ahora mismo no tengo piedra suficiente Se están pegando esos dos ¿En verdad podemos ir a por ese? Porque está empanado Esa es Vale, 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 vale Vamos, David Vale, vale, vale Puedes lanzar... Es que yo un team y todo Puff Da igual, da igual Hostia, yo no tengo más cosas, eh Espera, te voy a pillar ¡Ay! Me quedé enganchado ¡Uy, cha! ¿Qué te pasa? Nada, que me ha dado sin querer No pasa nada Vale, vale, a ver Tengo que pillar tonterías de estas Porque es que no tengo Tengo tierra solo ¿A ese lo han matado? No lo sé No, está ahí, está ahí, está ahí Vale, vale, vale Vamos a llegar lo más rápido posible, eh Ya Joder, es que no me llegan Pon, 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 David Vale, ahora Ahora sí ¡Uy! Vale, eh... ¡Hostia, más diamante! Pica diamante Puedo hacer una espadita, eh Vale, me he quedado sin madera No puedo hacer espada Este, este, este Vente que te esperamos ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Lo has matado tú, David! ¡No! ¡Quería hacer algo! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada hasta ahora! ¡Qué triste es mi vida! ¡Eh, si aquí hay una de estas! ¡Ay, si tengo una! ¡Joder, no me he enterado! ¡Si tenía una! ¡Ah, se ha caído uno! ¡Queda uno, queda uno! ¡Guau! ¡Vente, va! ¿Dos cojones? No te la juegues, no te la juegues No, no me la voy a jugar ¡Uy! ¡Que tiene flechas! ¡Oh! Me pago delante de él para que... ¿Sí, no? Sí, sí, sí ¡Que te doy! ¡Que te doy! ¡Con! ¡Ay! Iba a decir percha, ¿sabes? Es una... ¡Vámonos dos! ¡Con dos cojones! ¡Con dos cojones! ¡Con dos cojones! ¡Con dos cojones! ¡Guau! ¡Wuuu! ¡Jajajaja! 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 ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Soy el super! Al final le he hecho un KS ahí a David ¡Sí! ¡Evan a una! ¡Aunque no haya sido por mis méritas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira qué fuerte! ¡No he hecho nada! ¡Es que no he hecho nada! O sea, David se le ha liado casi todas El señor Deca David ¿Cómo se llama? Me da igual Me voy a llamar igual Al final, pues mira Me ha salido bien Pero... Me podría haber matado fácilmente ¡Ahora va! ¡Otra! Segunda partidita Xbox era la última Porque la primera ya que... Pues mira He soportado y al final he ganado por pura chorra ¡Vamos a intentar otra partidita! ¡Va! Ehh... Este es el segundo, segundo Candy El de Candy Crush ¡Oh, qué bonito! ¡Es una tarta! Vale, a ver Selección Voy a poner otra vez el Builder Y ya cuando consiga puntos Me voy a viciar a esto al final, eh Voy a viciar al Skywarras este Y voy a darle a ver por dónde anda No veo... Vale, estás a mi derecha, creo Sí, estamos al lado Sí, estamos al lado, estamos al lado A mi izquierda ¿Qué coño de derecha? Vale, pues voy para allá ahora contigo Me junto rapidito Pillo lo que hay por aquí Y... No sé dónde está el señorito Deka No lo veo No, no está adentro Sí, no ha entrado No, no ha entrado Creo... Mierda No, no ha entrado Uh... Vale, va Bueno, no pasa nada, no pasa nada Eh... Cinco segunditos Cinco segunditos Tu, 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 tu A ver, a ver Ah... Vale Oh, mola esto Oh, otros dos cubos de lava Madre mía, hoy es el día de la lava, eh Tengo flechitas Tengo... Tengo de todo ¿Quieres pago? Tengo espada de diamante Vale, vale, yo también Tengo una de sobra Tengo una de sobra Hoy es menos el día Hoy es el día para que vuelva a ganar O volvamos a ganar O tú, vamos Si ganas tú, yo estoy por satisfecho Vamos Estoy, ¿sabes? Me doy por satisfecho Vamos a ver Eh... Las... Es mejor las de... Las leggings de oro o las de cadena Las chain Las de oro Porque tienen protección Tres o dos Correcto, correcto Tienen protección tres Vale, a ver Voy a ordenarme esto rapidito Espadita aquí Esto aquí No tengo arco Pero sí que tengo flechas Ya estoy viendo como me están tirando flechas Así que a ver ¿Dónde anda la gente? Voy a ir viéndolo Vale, te veo Voy a subir e intentar llegar Sin que me den Voy a ir haciendo puente yo Yo estoy también en ello Vigila, vigila Tengo bastante Sí, estoy pendiente Vale, a ver Sube por aquí Vale A ver, por aquí Vale A ver como coño llegamos Ahora al... Al otro Ese está empanado, eh Tenemos que aprovechar ahora Vale A ver Hombre Ahora que estoy viendo este tío está... A ver Vale, vale No nos está viendo No nos está viendo Está empanado, está empanado, está empanado Vale, vamos ¡Ay no puedo ponerle esto! Me he puesto nervioso Vale Tira, tira, tira ¿No nos tiran voladas? ¿No nos tiran voladas? Ah, ya no, ya no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! Por allí, por allí, por allí Ah, vale La flecha, la flecha Ostia, ostia, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vamos a ir al tú esto ¿Podemos? Ok Me islas, eh Espérate Así También tengo que estar pendiente del tonto este Del de al lado Vale, lo ha tirado, lo ha tirado, vale Se está haciendo ponte ahí Vamos a aprovechar y pasar rápido por este, va Vente Vale, vale Uy, qué coño, salta Uy 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 A ver, lo veo que suba lo tiro, eh Toma Toma, le he dado, le he dado ahí con el esto Con la, con la pesca Con la caña de pesca A ver, ¿se ha caído? Lo he tirado ¿Lo has tirado? ¡Qué buena! ¡Qué buena! No he vuelto a hacer nada otra vez La gente va a decir Uy, no vales para nada A ver, me voy para allí, me voy por el otro O sea, a la otra parte Donde estabas tú, en tu, en tu base Que al tío este yo le tengo ganas Quiero matar a alguien por mí mismo, ¿sabes? Sin quitar al este Vale, ese está yendo para allá ¿Cuántos quedan? Quedan seis, bueno Seis Contigo cinco, cuatro, vale Cinco Cinco, cinco Vale, vamos a por ese que se está yendo hacia la otra parte Y no creo que lleguen ningunas flechas por ahí Estoy haciendo ahí puentecito rápido, sin que me tire rápido Y ya estoy Vale A ver A ver si está hecho puente Vale, vale, espérate Voy a comer, voy a comer la manzana esta de oro Porque es que No me queda otra El tío ese va full, casi Sí, pero le tiraremos O sea, no lo vamos a pegar cerca porque es que si no lo va a pegar una hostia Flander mientras está corriendo como ahora Este empanahete Ahí va, que mierda de bola de nieve que he tirado No, no voy a gastarme la bola de nieve Está lejos, voy a intentar Ojo, no se ha visto, no se ha visto No se ha visto, no se ha visto ¿Y es un team? Ah, no, no Es un team, me da igual que sea un team A ver Es que no tengo flechas, yo no puedo Eh, que se cae Oh, 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 bolitas, bolitas Le tiro Qué cabrón, se ha metido ahí dentro Ah, que le pesco, le pesco, le pesco Uy Es que le doy al otro El otro tiene espada de... Mira como se mete, vamos a aprovechar, corre, 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 corre Ahora que están en su mundo Le tiro la bala, le tiro la abajo Te lo tiro yo también Ah, no, 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 no What? Cuidado No, cuidado, cuidado, perdón, 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 perdón No pasa nada, no pasa nada Aléjate, aléjate, aléjate Nooo, no vates a mío, el viejo Berta me ha tirado Mierda, mierda Cago en todo ¿Quién queda? Me ha tirado Me cago en la puta Vale, ya le he visto Joder, tío, lo siento, lo siento No quería hacer la puta, te lo juro, lo siento No, no, no pasa nada, no pasa nada Me ha tirado Me sabe mal, ¿sabes? Qué mal, no pasa nada Hostia ¿Qué pasa? Te he quemado sin querer Joder, que te viene, que te viene Sí, lo veo, lo veo, lo veo Ven con aquí Tienen polas, tienen polas No Mierda ¡Mierda! Nooo, joder Quería tirarlo con la caña y no me ha dado tiempo Tiempo Casi Casi Bueno, bueno, bueno En la primera he quedado primero En la segunda he quedado segundo Así sí, seguimos En la tercera, tercero No, no, vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Porque no tengo mucho tiempo, la verdad Este viernes no sé si tendréis survival de nuevo Llevo ya dos semanas y Me sabe muy mal, de verdad Me sabe muy mal, pero es que no puedo O sea O apruebo O subo vídeos Y prefiero aprobar, la verdad Así que, bueno Espero que os haya gustado este Skywarras Intentaré para el siguiente Que esté el señor Resto en Canarias Que me lo habéis pedido muchos Lo intentaré, ¿vale? Ya tendré un poquitín más de tiempo Para el siguiente Y recordad Si llega este vídeo Hacía un like La siguiente La siguiente semana Madre mía, ¿y estoy más tonto? La semana siguiente Tendréis otro capítulo de Skywarras Sí Eh, me ha gustado esta partida Sí, sí, finalmente Me ha gustado esta Por desgracia la he cagado yo al final Pero me ha gustado, me ha gustado Está muy bien, Víctor Muchas gracias, tío Por venir aquí, la verdad Tenéis su canal en la descripción El del copy, supongo El de la canción música sin copyright Sí, sí Que sube el señorito Y bueno, pues esto es todo, señores Muchas gracias, verdad Por todos Por los que habéis venido aquí A jugar con nosotros Muchas gracias a Víctor Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo Por comentar y por darle a like Así que eso es todo, señores Puedes despedirte si quieres Nada, mmm Adiós Jajaja Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao